Las obras del Molinón avanzan según el calendario previsto. Según el concejal de deportes, los trabajos estarán en su totalidad en el primer partido a disputar en casa el 12 de septiembre. Nos quedan 12 días para empezar la liga y yo creo que vamos a llegar, como hemos dicho, salvo que haya algún incidente no deseado y no previsto, para el día 12 llegaremos casi en su totalidad las obras que nos faltan. Cabinas de prensa, grada alta, algún acceso, yo creo que para el día 12 estaremos al 100%. Así se refería el edil socialista al Estadio Gijonés tras visitar el Palacio de los Deportes de Gijón después de su remodelación. La instalación ha permanecido cerrada durante el mes de agosto y la obra ha contado con un presupuesto de 60.000 euros con los que se han arreglado diversas zonas, entre ellas parte de la pista central y se han realizado labores de mantenimiento. Gracias.